¿Qué es el GAUCHO Argentino? José Hernández y es por la cual en el año 1993 por medio de una ley se puso el día 6 de diciembre el día del GAUCHO. Y nosotros desde acá, desde el municipio, desde nuestra dirección de cultura queríamos distinguirlos, queríamos homenajearlos a todas las agrupaciones gauchas de nuestra ciudad. La verdad que están presentes en todos los actos, están presentes en cada una de las distintas actividades que tenemos en nuestra ciudad a lo largo de todo el año. Y queríamos no dejar pasar este día y agasajarlo. Agasajarlo en su día, la verdad que cumple una tarea importante en cuanto a la tradición que significa el GAUCHO para la Argentina. Nos representa en todo el mundo, así que para nosotros es un honor hacer este pequeño homenaje a todos, a todas las agrupaciones gauchas de Concepción. Manifestaron su apoyo en su gestión de gobierno, Intendente, hubo un átimo después para todas las agrupaciones gauchas. ¿A qué se debe? Así parece. Yo anteriormente no conozco, pero sí en nuestra gestión, en estos dos años que llevamos, siempre hemos estado colaborando con las distintas agrupaciones gauchas, invitándolos a los distintos eventos y haciéndolo partícipe de la sociedad en definitiva de Concepción. Pero hubo un pedido muy especial para el año que viene, para hacer una gran fiesta tradicionalista, Intendente. Así es. Nos han pedido públicamente, tanto el 10 de noviembre, que es el Día de la Tradición, como el 6 de diciembre, que es el Día del Gaucho. Y la idea, como bien nos dijo la directora de Cultura, vamos a hacer una gran fiesta para provocar justamente esas dos fechas tan importantes que tiene la Argentina de la tradición y el Día del Gaucho. ¡Gracias!